¿Te has preguntado por qué es más económico comprar un celular nuevo que reparar la pantalla rota de tu antiguo celular? Los aparatos electrónicos, la ropa, los autos y una infinidad de productos son víctimas de la obsolescencia programada, es decir, de la programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que tras un determinado periodo de tiempo éste se vuelva inútil y obsoleto. Inicialmente, el agente inmobiliario Bernard London proponía definir la obsolescencia de los bienes de consumo en el momento de su producción para que Estados Unidos lograra salir de la Gran Depresión, y aunque la idea fue descartada, pronto cobraría mucha fuerza. Productos como el nylon, los textiles, los electrodomésticos, entre muchos otros, fueron rediseñados a partir de los años 60 para ser más frágiles y menos duraderos, orillando al consumidor a reemplazarlos rápidamente. Al mismo tiempo que se popularizaba este término, el publicista Ernest Calkins desarrolló la ingeniería de consumo, una ciencia empresarial que consistía en investigar a los diferentes tipos de audiencias y crear una demanda artificial haciendo uso del arte y la publicidad. Así, el consumidor no estaría obligado a reemplazar sus productos solo porque dejaban de servir, sino porque los nuevos productos tenían diseños vanguardistas y características novedosas. Además, las nuevas tecnologías utilizadas para fabricar aparatos electrónicos hacían casi imposible reparar los viejos, puesto que los métodos y materiales cambiaban constantemente. Algo similar sucede en la actualidad, especialmente con los teléfonos celulares y el fast fashion. Las nuevas tendencias y la atractiva publicidad logran convencer a los consumidores de que un producto debe ser reemplazado cada año, y en el caso de la ropa, hasta una vez al mes. Sin embargo, no es del todo raro, puesto que la mayoría de los productos que consumimos están diseñados para volverse obsoletos en muy poco tiempo, y este modelo de producción provoca que los productos de buena calidad tengan precios altos y poco accesibles.